Muy buenas a todos, pacientes de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo YouTuber Generation. Ya sabéis, como siempre, yo con algún tema, de estos que me chirría, de estos que me quiero expresar, un vídeo un poquito más serio, un vídeo en que también se os invita un poco a participar. Bueno, quizás sepáis un poquito quién es el personaje que encarna o que protagoniza este YouTuber Generation, aunque quiero dejar claro que no me voy a, entre comillas, encarnizar con él, ni siquiera con el programa de televisión en sí, sino en esa, no sé, idea de periodismo o de pseudoperiodismo que hay en este país, ¿no? Y más todavía quizás en el periodismo deportivo, en la prensa rosa y todo este tema, ¿no? Primera reflexión, vamos al grano. Vamos a hablar del personaje en cuestión, es François Gallardo. François Gallardo, muchos lo sabréis y quizás para muchos os es un completo desconocido y os la suda y haréis bien, ¿eh? Pero que no os perdéis nada. François Gallardo es un pseudoperiodista, agente FIFA, que trabaja en la FIFA, con jugadores, traspasos, historias, dice él, que se pasea por el programa, no me sale el programa nuevo, o sea, el ex punto pelota que al cambio de cadena, el chiringuito de jugones, eso, el chiringuito de jugones, pues bueno, este señor se pasea y da una serie de exclusivas, supuestos fichajes bomba o fichajes sorprendentes de los que él tiene constancia y va al programa, pues en plan exclusiva y tal. Ya aquí os lo voy a ir dejando, ¿no? Un poquillo todo lo que viene a ser aquí abajo o aquí, pero supongo que ahí todo el que vendría a ser el tema de exclusivas no da ni una. Estáis viendo que si Messi, que si no sé cuánto, no da una, no da una. Es difícil, es difícil, repito, lanzar tantas predicciones y no dar una, no da una, no da una. Según el blog de la libreta de Van Gaal, porque yo tampoco no me sigo mucho ni al programa ni al personaje en cuestión, ha lanzado más de 170 predicciones, no da una, es difícil, o sea, yo digo 170 posibles fichajes, coño, ¿uno? No da una, no da una. El problema no es que sea un inepto o que deje de mucho que desear como periodista o que sea un falso agente FIFA o todo lo que queráis, ¿no? El problema es el programa que lo hospeda detrás. El chiringuito de jugones es un programa, pues como punto pelota, básicamente es lo mismo que punto pelota y quien no lo vea, pues no se pierde absolutamente nada, ¿no? Durante el año no lo he visto y en verano lo he visto tres o cuatro veces porque, mira, lo he enganchado y tal. Y sigue siendo lo mismo de siempre, ¿no? Cuatro del Barça contra cuatro del Madrid, son ocho tíos, prácticamente los mismos siempre, se dicen de todo y se inventan noticias, ¿no? De esta manera. Hay tan poquito información que igual el porcentaje residual de información reside en un 10%, o una cosa así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso es periodismo, no? Eso es una mierda, ¿no? O sea, eso los tertulianos, evidentemente, las líneas editoriales y las rondas de opinión es una cosa que se valora muchísimo, ¿no? Y tener unos buenos contertulianos, pues se valora muchísimo, pero en este programa se dedican a posicionarse todo en el tono personal y a partir de ahí, pues lanzarse de todo e inventarse noticias, como ya he dicho antes. No es una pena porque en el espectro deportivo, sobre todo en la radio, hay muchísimos programas que están súper bien, súper currados, con un servicio de documentación detrás impresionante, con un personal de producción que realmente se curra a las entrevistas y que busca, ¿no? A lo que es los personajes de rabiosa actualidad, como se suele decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El problema que tenemos, ¿no? En nuestra sociedad que vende mucho más esto, ¿no? La prensa amarilla, el hecho de que, por ejemplo, este señor diga, Messi se irá del Barça hoy, ¿no? Que lo dijo el último día de, bueno, que se podían hacer fichajes y tal, el 31 de agosto, creo, o el 1 de septiembre. Hoy se irá Messi al PSG, por ejemplo. Y evidentemente, Messi no se va, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Luego, claro, yo de esto me enteré porque ese justo día, a las 12 de la noche, empezaron a caer tweets como hostias a este señor, que trabaja, repito, en el mundo de la farándula, o sea que a él ya ni le va ni le viene, porque Messi seguía en el Barça, ¿no? Y él automáticamente lanza un tweet en plan, no, no, Messi se ha quedado, pero yo el próximo no sé cuántos, en el programa de Pedrerol, en el chiringuito este, os voy a explicar por qué no se ha ido y tal. Claro, ganar audiencia, emplazar a la audiencia otro día, se genera... Y francamente, no sé lo que dijo, no sé qué se inventó para decir que por lo que Messi no se había ido al PSG, no lo sé, ni me importa, ¿no? El problema es eso, ¿no? Que incluso hasta los informativos, los generales, ¿no? Telecinco, Entena 3, Televisión Española, quizá no tanto, cada vez amarillean más, ¿no? O sea, todo lo que es la sección de sucesos y deporte y todo esto, copa prácticamente todo el espectro informativo, ¿no? La información política, a no ser que haya escándalos y cosas así que enerven al pueblo, poco hay, poco hay, y francamente, o sea, es que cada vez hay menos información y más espectáculo, ¿no? Es lo que vende, porque al final de hoy, al final lo que prima es la audiencia, quien tiene más audiencia los anuncios que intercala valen más pasta, y al final, pues todo el mundo está para ganar pasta, es lícito, ¿no? Pero va en contra de lo que vendría a ser la ética periodística en muchos casos, o el rigor informativo en otros. Si realmente queréis buena información, en Internet se puede encontrar bastante información, puedes encontrar cosas un poquito más serias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y en la radio, en la radio muchísimo, y no digo radio, aquí sí que no lo voy a decir, ¿no? Pero en la radio realmente vas a encontrar información muy completa y poco espectáculo. Lo que pasa, pasa y punto. Hay una diferencia bastante grande entre el periodismo digital y radiofónico, a la par, contra el televisivo. Yo no quería acabar hablando ni haciendo una diserción de todo esto, pero realmente, François Gallardo, yo, si este señor es periodista o agente FIFA, oye yo, monja, ¿eh? Alemán, Alemán. En fin, nada más, que si os ha gustado ya podéis dejar en los comentarios vuestro like en los comentarios, no dejéis vuestro like porque queda un poco feo, ¿no? Like, pues si has votado like no hace falta que lo digas. Pero vuestra opinión sí, me interesa bastante. A ver, no sé si sois seguidores del programa, o si realmente algún día se romperá este círculo vicioso, nunca mejor dicho, nuestra sociedad está viciada, es una sociedad viciosa. ¡No seas vicioso, hombre! Y si no, desmiéntemelo.